La Coronita Aquí le traigo este ritmo alegre que se llama La Coronita Porque se siente más sabrosita con su limón y su sanita Porque se siente más sabrosita con su limón y su sanita Vamos todos a bailar, el baile de la corona, bailando hasta amanecer El baile de la corona, vamos todos a gozar El baile de la corona, vamos todos a bailar El baile de la corona El baile de la corona, vamos todos a bailar, el baile de la corona, vamos todos a bailar ¡Qué linda se ve la chica! Bailando el baile de la corona Formando todo una rueda, bailando cumbia sabrosona Pasa Lorena con la botella en la cabeza Pasa Leticia con la botella en la cabeza Pasa Mariela con la botella en la cabeza Pasa Lutita con la botella en la cabeza Vamos todos a bailar, el baile de la corona, bailando hasta amanecer El baile de la corona, vamos todos a gozar El baile de la corona Vamos todos a bailar, el baile de la corona Pasa Mariela con la botella en la cabeza